Tiene otra. Los han canchado ahí delante. Vamos a forzar la migita. La puta de meja de los cojones, tío. Casi mía. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. ¿Qué hay de ahí? No. Enrique, no. Ya, ya está. No hay nadie. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.